Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al palco Chiburman. Raza, estamos contentos porque ya empieza nuestra liga MX. Empieza nuestra liga. Estamos ansiosos por ver a Chivas. Tenemos la alineación, supuesta alineación de Gago en su debut, en su primer partido, así que por favor quédense aquí, pero antes quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto este canal del palco Chiburman. Es importante Raza, es importante que nos apoyen. En Instagram si tú me sigues yo te sigo, fácil. También si te interesa, vendemos estos vasos, muy buena calidad, súper, súper. Así que manden un mensajito por Instagram, un precio súper económico, te lo mandamos aquí en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar rapidito de la supuesta alineación, supuesta alineación. Raza, estamos de nervios, hay que ser realistas, estamos nerviosos. Yo en lo personal estoy nervioso, ¿por qué? Porque la verdad que el debut no hizo una... Pretemporada espectacular, no tuvo pruebas Gago. La verdad que sí, no sabemos cómo va a jugar. Sabemos la alineación, la línea, cómo juega, pero no lo conocemos en sí. Entonces tenemos esa ansiedad de verlo. Yo en lo personal tengo la ansiedad de ver ya a Chivas. Pero bueno, el partido de Chivas versus Santos, la supuesta alineación, y también les voy a decir el día y la hora, a qué horas van a jugar. Rapidito, vamos con la supuesta, supuesta alineación. Pero primero, recuerden, tienen que darle like al video, comentar y activar la campanita. Bueno, tenemos en la portería el debut de Wally, el portero que estaba completamente borrado, borrado. Por Pauno va a hacer su debut por fin, ¿verdad? Por fin, porque estuvo entrenando, pero no ha debutado con Chivas. Entonces, Wally estaría en la portería, en la central. Tenemos a Tiba y a Chiquete. Tiba y Chiquete mandando la central. Y del lado derecho tenemos a Mozo. Tener es Mozo, que ahora sí, con la llegada de Chicharito va a haber alguien que cabecee. Y con la llegada de JJ Macías, entonces Mozo va a ser importante, estaría del lado derecho. Del lado izquierdo, el debut del hijo de Dilon Chávez, señor, el jovencito Chávez, estaría del lado izquierdo, cubriendo la ausencia, que nadie lo va a extrañar, del Chicote sin razón. Entonces, esta sería nuestra defensa. Tiba, Chiquete, Mozo, y del lado izquierdo, Tilon Chávez, el hijo de Tilon Chávez. Ahora, vamos en la media. Recuerden, recuerden, raza, que Gago juega 4-3-3. 4-3-3. Como que dice, tres delanteros, pero con mucho sacrificio. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en la media, tenemos al Nene, Nene Beltrán. Aquí hay una duda del lado izquierdo. Hay una duda ahí. No se sabe si va a ser el Guti o va a ser el Oso González. No se sabe. Muchos dicen que el Oso González es mucho mejor que Guti. Déjenme eso comentar qué es lo que ustedes piensan. Si les gusta más el Guti o el Oso, les gusta, mucha gente le gusta más el Guti, a muchos les gusta más el Oso. Entonces, esa es la única duda. El Guti o el Oso en medio recuperador y adelantito, pero es línea de tres, el Pocho Guzmán. Esta sería la media. Beltrán, el Guti o el Oso y Guzmán. Entonces, aquí estamos ya 4-3. Ahora, ¿quiénes son los delanteros? Aquí es donde empieza uno a otra vez animarse, ¿no? Porque del lado derecho estaría el Piojo Alvarado, que viene jugando súper bien, jugando súper bien en la selección también. Hizo muy buena la temporada pasada. Ha sido uno de los jugadores que más ha rendido el Piojo Alvarado del lado derecho. Del lado izquierdo tendríamos a Padilla. Padilla estaría casi cubriendo, digamos, el lugar de Vega, ¿no? Que se va a convertir en medio. O sea, bajaría para que fueran cuatro medios en cuestiones de sacrificio, ¿no? Entonces, Padilla del lado izquierdo, el jovencito que va a estar peleando también el puesto con Kay Cowell. Entonces, Padilla estaría del lado, del lado izquierdo. Ahora, el centro delantero. ¿Cuál sería el centro delantero? Bueno, por fin veríamos a Jota, Jota Macías después de esa lesión súper larga que tuvo. Después ya estaba listo y se volvió a lesionar, ¿se acuerdan? Esperemos que por fin se deshaga de esas lesiones. Jota, Jota Macías físicamente está bien, se ve muy bien, está delgado, está listo para jugar con Chivas de titular y así lo ponen de titular de centro delantero. Raza. Así como lo ven, esta sería la supuesta alineación. Wally, Mozo, Tiba, Chiquete, Chávez. Hay que estar viendo a Chávez. Hay que ver cómo se comporta. No es lo mismo que lo mismo, Raza. Ustedes lo saben. No es lo mismo que lo mismo. Del lado izquierdo, Chávez. Después, en la media tenemos al Guti o al Oso. Tenemos a Beltrán y tenemos al Pocho adelantito. Esa es la cuestión aquí. Ahora, en la delantera, Padilla Alvarado y Masi. Raza, la verdad que no, yo en lo personal, en lo personal estoy súper, súper animado con este equipo. Estoy súper animado con este técnico. Estoy súper animado con, pues sí, con toda esta nueva temporada, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que yo tengo esperanzas que haga muy, muy buen papel. Bueno, Raza, el partido, como ustedes saben, es el trece, o sea, sábado, a las ocho cinco, hora aquí de Estados Unidos. Entonces, va a ser en el acro. Raza, ese sería el horario. Por favor, ustedes acomoden el horario a su ciudad. No se confíen completamente de aquí. Aquí estamos hablando que son a las ocho cinco. Sería el partido. Entonces, déjenme buscarlo aquí. Vamos a ver para darles el exacto, ¿no? Bueno, sí, a las ocho cinco. Sería las siete cinco hora del centro de México. Raza, si estoy mal, por favor, discúlpeme. Corríjanlo. No hay bronca. Pónganlo aquí en el comentario, que es sumamente importante. ¿Por dónde lo van a pasar? Aquí en Estados Unidos lo van a pasar por Telemundo. Recuerden que Telemundo es el dueño completamente de Chivas. Completamente. No hay más. Entonces, aquí déjenme, déjenme su comentario qué es lo que piensan de la alineación y más. Raza, yo estoy animado. Estoy animado. Estoy animado. No puedo evitarlo. Tanto tiempo esperamos para que empezara otra vez la liga y estamos ya de regreso. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí. Es un video corto. No me gusta alargarme los temas de mucho bla, 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 bla. Directo al grano. A mí en la alineación, la comento rapidito. Me gusta. Sí, me gusta. Hay jugadores que hay que verlos, por decirlo así. A Chávez hay que verlo. Hay que ver a Guzmán. Cómo regresa a Guzmán. Si está bien, está tranquilo o va a empezar a poner camas, a tener camas. Hay que ver mucho a Macías. Cómo viene Macías después de su regreso. Un regreso tan, tan, pero tan largo. Hay que ver también a Padilla. Un muchacho que literalmente debutó con el pie derecho, jugó bien, metió goles. Y cuando regresó Alexis Vega, lo volvieron a sentar. Uno de los errores para mí de Pauno. Pero hay que verlo. Hay que verlo, Raza. Hay que verlo. Yo creo que sí. Bueno, yo lo dije. Déjame su marcador aquí. Yo dije que yo, por ser el primer partido, va a ser difícil para Chivas. Tres, cuatro partidos le va a costar trabajo. Porque sí, cuatro, tres, tres. Juega muy diferente también Pauno que Gago. Gago juega diferente a Pauno. Entonces, no hubo pretemporada. Va a estar difícil, Raza. Pero ojalá me equivoque, ¿no? Como siempre me equivoco. Ojalá. Pero bueno, eso es todo por hoy, Raza. Ya saben, me despido siempre con lo mismo. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Denle un like. Activen la campanita. Ayúdenme a llegar a los 17 mil. Recuerden, cuando lleguemos a los 17 mil, vamos a estar regalando un Xbox, Raza. Un Xbox en el canal de Chivas Siempre. El rojo. Aquí voy a dejar el link. Así que por favor, por favor, suscríbanse. Denle un like. Activen la campanita. Y eso, eso es todo, todo por hoy. Saludos. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!